Fosalud dio a conocer su campaña para prevenir el consumo de tabaco. Si incrementan los impuestos al tabaco, los jóvenes van a dejar de consumir, porque los jóvenes no tienen dinero para pagar altos costos a la cajetilla de cigarros. Entonces, eso es una medida urgente que hay que desarrollar. Para que los jóvenes no se inicie y además, si se inicie, sean menos accesibles en el río a su condición. Pero además, otro aspecto importante es cuánto invierte este gobierno para poder atender los problemas de salud. Y invierte 264 millones para poder... 115 millones están vinculadas a la atención directa para atender las enfermedades por los problemas de tabaquismo. Y 148 millones son para atender los problemas de pérdida de productividad de este sector de la población que sufre por enfermedades vinculadas al tabaco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.